Para toda la gente que nos atrasa a escuchar en la parte de afuera Os invitamos a participar en esta molesta unesta Hoy sonido Superchamble Solo les pedimos un incumplimiento ¡Adiós! 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 Hace rato, coleñamos de San Pedro En el micro venía escuchando una judía Estaba tocando la... Sonido Monzal Cuando mi cabra viva dos segundos antes de estar ahí Esa cuencia me trajo recuerdos Hoy te la vamos a presentar Con el Cone Bujalado El Grupo de Moda ¡Escucha! Esa cuides No puede ser Esa cuida �ama Tres Y Con el Cone Bujalada Te выс cândido Procedo Acuucha! 是的 Estás, Rúbio, 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 Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio. Estás, Rúbio, Rúbio.